... ... ... Esto es... ...los alos de cebolla ...los alos de cebolla ...los alos de cebolla ...pues eres... ...jipollas ...pues eres el que... ...el que manda aquí en la sala ...la teoría manda a ella ...pasa que... ...no te va a meter a todos lados que te da bien por el culo ... ...salen... ...las... ...las patatatas ...no... ...m... 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 ...madre... ...mierda... Mía, un plastón con bacon y un poco de salas por encima. Si no le gusta, lo mato. Te voy a pedir un favor. Para evitarte los caminos. Vete a todos lados que te den por culo. Si metes el cubo de la basura, me lo estás aquí al lado, yo ya... Me encargo de loquitántico, le dolargo de loquitántico, le dolargo de loquitántico, loquitántico, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que me ponga un cubo de basura con mocharela y bacon. Me pido un cubo y supongo que será para mocharela y bacon. Por lo no es suelo. Ahí me apaño. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Que te den por culo. ¿De dónde ha salido todo esto? Pues me imagino que de todos lados que te den por culo. ¿Alguien cocina algo de género ton? ¿Los cocineros para hacer... Una patata. Esto no está pasado por la mierda. Estará hecha la plancha. A los demás te dije eso, a los de miro. Pero es ni puñetereidor. Sergio, ¿por qué lo has dicho de las? Longaniza son longanizan. Si sabes que son choletones. La, la, lo, lo, lo. Estoy empanado. Me he tomado un empanado. Estoy un poco más medicamento. Estoy empanada. Te ahorro el curro. La can can gigante. ¿La gigante? Sí. ¿Te has pasado? Suelen ser así. Así que suelen ser así. Sí. Suelen ser así. Así que suelen ser así. Voy a estar todos lados que te den por culo. Te, te, we, we, we. Que Dios reparte sus. Jo. ¿No te ha gustado? Si te pido un cubo. Es que esa comida que me has dado es un avión. Para el precio que se paga y llega a pese. Como un, como, como un. Lo que se vende en una hamburguesería. Ni menos. Hola. Buenas, yo soy Juan. Voy a estar todos lados que te den por culo. No, no, no. A tu mujer le parece que estoy bueno. Sí. Buenas, yo soy Juan. Sí, bueno. Qué culo, tu mujer. Un producto de primera. Antes era mejor, sé que te digo eso. Mi c... Lo que es lo que me puedo permitir. Chico te piensa que es muy fácil. Si él considera que lo puede llevar mejor, pues... Que me enseñe cómo. Si tu culo está tan ajustado y está tan bueno y tan ajustado de precio y está tan ajustado de plazis y está tan guay, guay, guau, guau. Guau. Agua. Porque la gente es rata. Ay, no, coño. Agua. El público lo entiende que tú das tu culo a un precio barato. Es una basura. Bueno, chico, yo me voy. No te gusta, lo siento. ¿Quién? ¿Qué ojones? Fueo. Mira, alguien me ha desconectado la nevera y ahora la... Ya a mí que me cuentas. A mí nadie me toca nunca la... Ya a mí que me cuentas. Se habrá ido la lul. Pues a lo mejor ha sido por culpa de los gordos, no me lo esperaba, ya va, ya va. Si frías las patatas, antes de que vaya a estar el pollo, pollo, yo... Se va ahí a dar por culo al camarero, a quien quiera, pero que se vaya. ¿Estáis haciendo los entrantes? Sí, por supuesto. Mira, esa va con esa, la americana va con esa, la patata con Nacho Vidal. La estaba haciendo ya, el plato combinado, ánimo. Señores... Lo tienen delante. Soy como soy, señor. Mira, sangría muy buena, pero tengo hambre de pelgas. A ver, cebolla de Mercadona. Oí gritar a la cocina. No me da muy buena sesina. Otra vez a pedir, después de 15. Esto es lo que piensa la gente que está sentada aquí y se lo está contando a la gente que está sentada aquí. A ver, por favor. Dejate ríes. ¿Quién eres? ¿Qué demonios voy a sacar yo de aquí en claro? ¡Nada! Si yo no lo heí. Desplantes, cojonudo. Vaciles, cojonudo. Faltas de educación, cojonudo. Faltas de respeto, cojonudo. Y que me traten como una mierda Un cojón A eso he venido yo aquí Cojonudo Los cocineros están sacando sus mierdas Porque hoy estoy yo aquí Así que vamos a ir de super guays Y los platos que salen Todos cojonudos Hola, Juan Hola, buenas ¿Qué tal? Bien Cuenta a todos lados que te ven por culo No, no No, no